Música Durante sesión del órgano colegiado de administración y decisión UCAD municipal, cuya secretaría técnica fue asumida por la Secretaría de Planeación, se aprobó dos proyectos para la capital de Nariño. El primero, relacionado con la elaboración de los estudios detallados de riesgo por la Jares en la microcuenca del río Pasto, entre el Hospital Infantil y el sector Toro Bajo. Y el segundo, referente a la elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgos por remoción en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. Hoy se pudo aprobar dos proyectos de más de 6 mil millones. Tiene una trascendencia e importancia única. El estar en las faldas de un volcán activo, hay una amenaza. Y por eso lo que se hacen son estudios muy objetivos, muy prácticos, de lo que le pudiese suceder a Pasto en un evento de esos, y poder mitigar las consecuencias que él tuviese. En esta administración quedarán debidamente contratados, tanto la obra como la interventoría, y ya para su ejecución en el próximo año. Las iniciativas aprobadas que buscan fortalecer y ampliar el conocimiento por parte de las entidades municipales y comunidad en general sobre estas dos temáticas tienen un valor de alrededor de 6 mil millones de pesos, beneficiando a más de 460 mil habitantes del municipio. Pues todos estamos claros en la importancia que tiene hacer la prevención. Entiendo que todos los pastos sostienen una visión muy cercana y muy amable del volcán, pero la vulnerabilidad es alta y los riesgos están claros, y hacer todas las acciones de mitigación y adaptación es absolutamente importante. Creo que esta primera parte de los recursos que se asignaron, este primer compromiso de los recursos asignados, salió muy bien. Incluso también suscitó algunas interesantes discusiones en teoría de proyectos que me parecieron muy buenas haberlas dado, y por eso mismo me voy muy satisfecho de haber podido participar en esta interesante reunión. Posterior a esta aprobación se iniciarán los procesos licitatorios y contractuales de los dos proyectos. ¡Gracias!